¡Hola! ¿Cómo andan? Soy Tom de THM Video Game Bank y yo soy el Doc. En esta serie de videos te vamos a contar los datos más relevantes y curiosos detrás de esos videojuegos que marcaron tu infancia y forman parte de nuestro repertorio. Esto es... THM TV El folclore ruso está lleno de elementos llamativos e interesantes, pero sin lugar a dudas hay tres que se destacan por sobre todo los demás. Los cosacos, el vodka y Tetris, el rey de los puzzles. Un título salido de las mismísimas entrañas de la ex Unión Soviética, y que con una premisa tan simple como desafiante, se convirtió en una adicción para los jugadores alrededor del mundo, ganándose así un lugar en el podio de los videojuegos pasando la historia con un récord Guinness y consagrándose como uno de los títulos más vendidos de todos los tiempos. Si bien desde su lanzamiento tuvo muchas imitaciones, ninguno logró igualar su fórmula ganadora. Y a pesar de contar con casi cuatro décadas en el mercado, nadie lo pudo destronar, por lo que al día de hoy cuenta con versiones en prácticamente todas las consolas que salieron al mercado. Por eso, hoy te traemos... 10 DECOVINA ACTIPRISA Esta obra maestra fue desarrollada en sus ratos libres por el ingeniero Alexei Páginov, a manera de simple experimento para probar el potencial de las computadoras soviéticas. Pero su éxito fue tal que en poco tiempo terminaría saliendo de la academia rusa para comenzar a distribuirse rápidamente y de manera clandestina desde Moscú hacia los países nimítrofes, hasta terminar siendo descubierto por un distribuidor británico, quien terminaría vendiendo su licencia a varios desarrolladores alrededor del mundo. Alexei Páginov, el creador del juego, pasó más de 10 años sin recibir un solo centavo por la distribución de su obra, ya que en ese entonces los derechos de autor eran propiedad exclusiva del gobierno de Rusia, quienes licenciaron y gestionaron el título a través de la empresa soviética Elorn. Recién en el año 1996, y tras la disolución de la Unión Soviética, Pagino pudo recuperar los derechos de su juego, fundando así la empresa The Tetris Company. La idea de Tetris nació a partir de un juego tradicional ruso conocido como Pentominó, que consiste en rellenar un espacio vacío de forma rectangular con 12 clases distintas de figuras formadas por 5 cuadrados unidos por sus lados. Esto sin dejar espacios vacíos ni superponer piezas. Para la versión del juego, Paginov simplificaría las figuras por otras de solo 4 cuadrados, de ahí el nombre del juego, ya que Tetra significa 4 en griego. Si bien Doom ostenta ser el juego más versionado, su figura palidece ante la sombra del verdadero rey de los ports, ya que Tetris mantiene un récord Guinness por ser el juego más versionado de la historia, contando en la actualidad con más de 30 versiones oficiales y un sinnúmero de versiones extraoficiales, corriendo no solo en prácticamente todas las plataformas existentes, sino además en diversos dispositivos que van desde un genial reloj pulsera y un osciloscopio Hewlett-Packard hasta las ventanas iluminadas de un edificio del campus del Instituto Tecnológico de Massachusetts. En las primeras versiones del juego, y cuando el título aún no gozaba con una paleta de colores digna, se ideó un código entre los usuarios para poder identificar y referirse a las distintas piezas de Tetris, relacionando sus formas con una letra específica del alfabeto. De este modo, se dividieron las piezas en I, O, L, J, S, Z y T. Para el año 1989, Tetris ya había concedido su licencia a las dos empresas que lideraban el mercado en ese entonces, Atari y Nintendo. La primera se haría con los derechos para las máquinas recreativas, mientras la segunda lo haría para las versiones domésticas. El problema comenzó cuando Tengen, la división doméstica de Atari, realizó un port de la versión de las recreativas para la consola de Nintendo, que ya disponía de su propia versión del juego. Ahora, la consola tenía dos versiones del mismo juego compitiendo entre sí, y generando indecisión en los consumidores al momento de querer adquirir el título. Para colmo, la versión de Tengen era más fiel a la de los salones recreativos, por lo que gozó de una gran aceptación desde su lanzamiento. Razón por la que Nintendo demandaría a Atari, quienes tras perder el juicio, tendrían que retirar todas sus copias del juego de las estanterías. Para ese entonces, ya se habían vendido varias copias del título, por lo que esta versión, con el pasar de los años, se convertiría en un cartucho de culto muy buscado en el mercado. Tras el triunfo en Japón de la versión arcade de Tetris, SEGA conseguiría la licencia doméstica del juego a través de Mirrorsoft, empresa que perdería los derechos sobre el título justo cuando SEGA acababa de terminar el desarrollo de la adaptación para Mega Drive. Por lo cual, después de varias acciones legales, se vio obligada a detener la producción de los cartuchos para su consola. Ante esta situación, la compañía del Erizo respondería sacando al mercado un título de similar premisa bajo el nombre de Columns, obteniendo ventas más que dignas en Mega Drive, Game Gear y las recreativas. De aquellos cartuchos de Mega Drive, solo se llegarían a fabricar unas 10 unidades, que en la actualidad se convirtieron en el santo grial de los coleccionistas, llegando a pedir hasta un millón de dólares por una versión autografiada de este título. El popular y pegadizo tema de Tetris, que nos acompañó durante largas partidas en el juego y quedó sonando en nuestras cabezas por días, no es más que una reversión de una popular canción rusa conocida como Koro Beyniki, la cual está basada en un poema del mismo nombre y que el compositor Hiroka Sutanaka escogió y arregló para usarse como música de fondo en la popular versión lanzada para Game Boy en 1989. El astronauta ruso Alexander A. Celebrov viajó en el año 1993 a la estación espacial Mir junto a su Nintendo Game Boy y una copia de Tetris, siendo esta la primera vez en la historia que se jugaba un videojuego fuera de la Tierra. Se ha demostrado que tras experimentar sesiones maratónicas frente a la pantalla jugando Tetris, algunos jugadores comienzan a ver los objetos del mundo real como si se trataran de piezas del juego, pensando en cómo acomodar las diferentes formas del entorno que los rodea, como por ejemplo edificios o baldosas. Este fenómeno recibe el nombre de Efecto Tetris, un trastorno que por suerte no tiene efectos secundarios, pero que sin duda te ayudará a hacer las valijas al momento de tu viaje.